Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. En otro video hablé sobre lo normal que eran las dictaduras en Sudamérica. Fue un elemento constante durante muchos años y la Argentina fue un foco durante 53 años para este tipo de gobiernos. Quizás no sepas cuántas dictaduras hubo en la Argentina. Si ese es el caso, este video va a ser algo muy llamativo. Pero claro que antes de continuar, te invito a suscribirte al canal si el contenido es de tu agrado. No solo ayudas a este espacio a seguir creciendo, sino que además te mantenés al tanto de los nuevos videos que se suben cada semana. Golpe de Estado en Argentina se refiere concretamente de los golpes que se cometieron o intentaron a partir de 1853, año en que se sancionó la primera Constitución Argentina. Seis golpes de Estados exitosos se realizaron durante el siglo XX, en 1930, en 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. Los cuatro primeros establecieron dictaduras provisionales, en tanto que los dos últimos establecieron dictaduras de tipo permanente, según el modelo de Estado burocrático autoritario. El último impuso un régimen de terrorismo de Estado en el cual no se respetaron para nada los derechos humanos y se produjeron miles de desapariciones, asesinatos, torturas, robo de bebés, encarcelamientos ilegales, persecuciones ideológicas y exilios forzados. En los 53 años que transcurrieron desde el primer golpe llevado con éxito en 1930 hasta que cayó la última dictadura cívico-militar en 1983, hubo seis regímenes ilegales en el poder, habiendo sumado estos 25 años en total, en donde se cruzaron 14 dictadores con el título de presidente y varias autoridades de facto a lo largo y ancho del país. El golpe militar del 6 de septiembre de 1930 fue liderado por el general José Félix Uriburu y derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen de la Unión Cívica Radical, quien había sido elegido democráticamente para ejercer su segundo mandato en 1928. Paradójicamente, el general Uriburu había sido uno de los organizadores de la Revolución de 1890, un levantamiento cívico-militar que dio origen a la Unión Cívica Radical. Yrigoyen era el primer presidente constitucional derrocado por una revolución triunfante y por primera vez en la historia argentina, un gobierno de facto disolvió el Congreso Nacional. El 10 de septiembre, Uriburu fue reconocido como presidente provisional de la nación por la Corte Suprema mediante la acordada que dio origen a la doctrina de los gobiernos de facto y que sería utilizada para legitimar a todos los demás golpes militares. Uriburu designó a un civil en el cargo de ministro de Economía, Enrique Simón Pérez, vinculado a los grandes terratenientes y a los sectores más conservadores. Uriburu básicamente representó en aquel momento ante todo un nacionalismo católico neocorporativista. Inclusive, el proyecto de constitución neocorporativa que tenía Uriburu y sus sectores era un sistema neocorporativo mixto. Querían que hubiera una cámara corporativa, por ejemplo, con representación de sindicatos, empresarios y otra cámara con representación política. Eran proyectos neocorporativos ideológicamente muy tributarios del nacionalismo católico que desde los años 1920 venía creciendo en Argentina. Uriburu le encomendó al poeta Leopoldo Lugones la redacción de la proclama revolucionaria, pero la primera versión fue acusada de fascista por parte del coronel José María Sarove y el general Agustín Justo, que representaban el liberalismo conservador tradicional de la Argentina. Lugones debió entonces modificarla. Este texto, llamado La hora de la Espada, anunciaba el deterioro de la democracia, su inestabilidad y su devenir hacia la demagogia. Una de las primeras medidas de Uriburu fue establecer una estructura estatal represiva ilegal, creando una sección especial de policía para utilizar sistemáticamente la tortura contra los opositores, siendo la primera en utilizar la electricidad con tal fin, mediante las picanas eléctricas diseñadas para el ganado. La sección especial continuó en actividad en los gobiernos posteriores e intervino en 1951 en las torturas del llamado Caso Bravo durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Al no tener apoyo político para instaurar el régimen político que se proponía, Uriburu llamó a elecciones pero dispuso proscribir la participación en ellas del radicalismo. La reinstauración democrática fue falaz, restringida y controlada por las fuerzas armadas y dio origen a una serie de gobiernos conservadores fraudulentos y corruptos que fueron conocidos como la década infame. El 20 de febrero de 1932, el general José Félix Uriburu le entregó el poder al general Agustín Justo, verdadera fuerza material del golpe de estado, que pretendía un gobierno democrático, conservador y restringido. A lo largo de la década infame gobernarían José Uriburu de 1930 a 1932, Agustín Justo de 1932 al 1938, Roberto Ortiz de 1938 al 1940 y Ramón Castillo de 1940 al 1943. La revolución del 43, originada en el golpe militar del 4 de junio de 1943, tuvo características distintas a todos los demás. Ramón Castillo era el presidente derrocado, era parte del régimen conservador conocido como década infame, originado en el golpe militar de 1930 y apoyado en el fraude electoral generalizado, la represión y la corrupción. Fue el único golpe militar que se desenvolvió en medio de una guerra mundial. No mantuvo relaciones de alianza con los grandes terratenientes y empresarios. Su origen estuvo vinculado a las presiones de Estados Unidos para que la Argentina abandonara su tradicional neutralismo frente a la segunda guerra mundial, con el fin de afectar los intereses británicos en el país y reemplazar a Gran Bretaña como poder económico dominante en la Argentina. Y además fue el único golpe de estado en Argentina que fue pura y exclusivamente militar sin apoyo civil. Acabó con todo un sistema de gobierno conservador y fraudulento instaurado en 1930 y que tenía intenciones de permanencia. Al igual que todo quiebre institucional de la República Argentina, fue muy nocivo en términos de calidad democrática, ya que aún eliminando el fraude patriótico de la década anterior, continuó a futuro la nefasta línea de sucesiones de facto al frente del gobierno. La revolución del 43 fue un confuso proceso político durante el cual diversos grupos, muchos de ellos sin protagonismo anterior en la historia argentina, se disputaron el poder. El golpe no tenía pretensiones de permanencia en el poder, por lo que fue una dictadura de tipo transitoria. Todos los grupos militares que lucharon por el poder durante la revolución del 43 eran marcadamente anticomunistas y mantenían estrechas relaciones con la iglesia católica, que recuperó una sólida presencia, sobre todo en el ámbito de la educación. Las luchas internas desencadenaron dos golpes de palacio, sucediéndose en el poder tres dictadores que llevaron el título de presidente, Arturo Rawson, Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro Farrell. Durante este periodo, los sindicatos argentinos, principalmente los socialistas y los sindicalistas revolucionarios, realizaron una alianza con un sector de oficiales jóvenes del ejército liderado por el coronel Juan Perón, constituyendo una exitosa corriente laborista nacionalista que finalmente terminó predominando y ganando el apoyo de la clase obrera, en ese momento en plena expansión y adquiriendo el nombre de peronismo. El periodo se caracterizó por una extrema polarización de las clases sociales y llevó también a la conformación de un gran bloque social fuertemente antiperonista, mayoritariamente integrado por los sectores medios y altos. Económicamente, la revolución del 43 se caracterizó por continuar la política de industrialización por sustitución de importaciones que venía de años anteriores. La dictadura finalizó con un llamado a elecciones democráticas realizadas el 24 de febrero de 1946, que todos los sectores aceptaron como impecables en las que triunfó Juan Domingo Perón, quien asumió el 4 de junio de 1946. Perón sería derrocado por un golpe militar en 1955 antes de finalizar su segundo mandato. La llamada revolución libertadora fue una dictadura militar de tipo transitoria originada en el golpe de estado que derrocó al presidente Juan Domingo Perón entre el 16 y el 23 de septiembre de 1955. Y a la vez, ese último día, el jefe de la insurrección juró con el título de presidente a la vez que disolvió el congreso. Al día siguiente, designó como vicepresidente al almirante Isaac Rojas. La revolución libertadora contó con la junta consultiva nacional integrada por la mayor parte de los partidos políticos. El grupo golpista se dividió en dos sectores, un sector nacionalista católico liderado por el general Eduardo Lonardi, que tomó el gobierno al comienzo, y un grupo liberal conservador liderado por el general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Rojas. Este último sector terminó predominando y dando un golpe pala ciego por el cual Lonardi fue reemplazado por Aramburu como presidente. La dictadura impuso la proscripción del partido peronista y persecución de sus simpatizantes, que se mantendría por 18 años, y la intervención de los sindicatos. También, en un caso sin precedentes en la historia argentina moderna, fusiló a los opositores, en algunos casos en forma pública y en otros clandestinamente. El gobierno militar asignó el Ministerio de Economía sucesivamente a Eugenio Folsini, Eugenio Blanco, Roberto Berrier y Adalberto Krieger-Basena, que llevaron adelante una política inspirada en los criterios de los sectores socialmente más acomodados y poderosos económicamente. Una de las medidas institucionales más importantes de la dictadura militar fue emitir derogando inmediatamente la Constitución Nacional vigente, conocida como Constitución de 1949, para reemplazarla por el texto de la Constitución de 1853. Esta medida sería luego avalada por una convención constituyente elegida con proscripciones que sesionó bajo el régimen militar y le agregó el artículo 14 bis, el cual otorga al trabajo la protección de las leyes, las que aseguraban al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, así como una jornada limitada, descanso, vacaciones pagas, entre otros derechos. En 1958, la Revolución Libertadora convocó a elecciones limitadas y controladas por las fuerzas armadas, con proscripción del peronismo que fueron ganadas por la Unión Cívica Radical Intransigente. Un sector de la fracturada Unión Cívica Radical, liderado por Arturo Frondizi, quien había realizado un pacto electoral y político con Perón con el fin de obtener el apoyo del decisivo voto peronista a su candidatura. El presidente Frondizi sería a su vez derrocado por los militares cuatro años después. El golpe militar de 1962 en Argentina ocurrió el 29 de marzo de ese año y fue realizado por los comandantes en jefe de las tres armas presionados por algunos sectores de las fuerzas armadas, que destituyeron de hecho al presidente Arturo Frondizi. La acción fue la culminación de un proceso de deterioro de la relación de Frondizi con las fuerzas armadas y fue precipitada por el triunfo en varias provincias en las elecciones del 18 de marzo de 1962 de partidos que respondían al peronismo. En la mañana del 29 de marzo, fuerzas militares condujeron detenido a Frondizi con quien habían consensuado el día anterior las modalidades del procedimiento desde la quinta presidencial de Olivos a la isla Martín García, pero sin haber definido previamente cuáles serían los pasos posteriores, salvo el acuerdo de que el reemplazante sería un civil. Esto posibilitó que con el apoyo de legisladores y funcionarios del gobierno, antes de terminar ese día, el presidente provisional del Senado, José María Guido, asumiera el cargo vacante invocando una destitución de hecho y obtuviera que la Corte Suprema de Justicia le tomara juramento en una ceremonia realizada sin intervención ni presencia de los militares. Los golpistas, tomados así por sorpresa, se reunieron al día siguiente con el flamante presidente y le impusieron determinadas medidas que debía adoptar durante su gobierno. El 28 de junio de 1966, un levantamiento militar liderado por el general Juan Carlos Onganía derrocó al presidente Arturo Illia, perteneciente a la Unión Cívica Radical del Pueblo. El golpe dio origen a una dictadura autodenominada Revolución Argentina que ya no se presentó a sí misma como gobierno provisional, como en todos los golpes anteriores, sino que se estableció como un sistema de tipo permanente. Este tipo de dictaduras militares permanentes se instalaron por entonces en varios países latinoamericanos en esos años y fue analizado detalladamente por el destacado politólogo Guillermo O'Donnell, quien lo denominó con la expresión de Estado burocrático autoritario. La Revolución Argentina dictó en 1966 un estatuto que tenía nivel jurídico superior a la Constitución y en 1972 introdujo reformas constitucionales, algo que también la distinguió de las dictaduras anteriores. En general, adoptó una ideología fascista católica anticomunista, apoyada abiertamente tanto por Estados Unidos como por los países europeos. La alta conflictividad política y social generada durante la Revolución Argentina y las luchas entre los diversos sectores militares produjeron dos golpes internos, sucediéndose en el poder tres dictadores militares, Juan Carlos Onganía de 1966 a 1970, Marcelo Levingston de 1970 a 1971 y Alejandro Agustín Lanuse de 1971 a 1973. Onganía entregó el Ministerio de Economía a los sectores civiles más conservadores liberales, cuyo máximo exponente fue Adalberto Krieger-Basena, quien ya había sido ministro de la Revolución Libertadora. Sin embargo, durante la dictadura de Levingston predominó un sector nacionalista desarrollista de las Fuerzas Armadas que nombró ministro de Economía al radical Aldo Ferrer. Acosada por una insurrección popular creciente y generalizada, la dictadura organizó una salida electoral con participación del peronismo, aunque impidiendo la candidatura de Perón en 1973, en la que triunfó precisamente el candidato peronista Héctor Cámpora, con el 49.53% de los votos, asumiendo el 25 de mayo de 1973. Cámpora renunció para permitir elecciones libres en las que ganó Juan Perón con el 62% de los votos, quien moriría menos de un año después de haber sido electo y el gobierno peronista, en manos ahora de la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón, sería también derrocada por un golpe militar en 1976. El 24 de marzo de 1976, una nueva sublevación militar derrocó a la presidenta Martínez de Perón, instalando una dictadura de tipo permanente autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, gobernada por la Junta Militar, integrada por tres militares, uno por cada fuerza. A su vez, la Junta Militar elegía a un funcionario con el título de presidente. Con funciones ejecutivas y legislativas, designado y supervisado por la Junta, mientras no perteneciese a esta, sin embargo, al pasar los días esto no llegó a efectuarse, lo cual no se llevó a cabo sino hasta 1982. Al igual que la dictadura anterior, la Junta Militar sancionó en 1976 un estatuto y dos actas de carácter complementario con jerarquía jurídica superior a la constitución. La Junta Militar quedó disuelta de facto el 22 de junio de 1982 debido al retiro de la misma de la Marina y la Fuerza Aérea, como consecuencia del impacto político de la derrota en la Guerra de Malvinas. La Junta Militar fue reconstituida el 10 de diciembre de 1982, permaneciendo en el poder hasta el 5 de diciembre de 1983, cinco días antes de que asumiera los poderes constitucionales elegidos democráticamente el 30 de octubre de 1983. La composición de la Junta Militar fue variando a lo largo de la dictadura sin coincidencia temporal exacta entre las fuerzas. La primera etapa fue del 24 de marzo del 76 al 22 de junio del 82. La Junta designó como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reinaldo Benito Viñone respectivamente, todos ellos integrantes del ejército. Viñone fue el único presidente de facto que no perteneció a la Junta. El proceso de reorganización nacional llevó adelante una política sistemática de terrorismo de estado que violó masivamente los derechos humanos y causó la desaparición de decenas de miles de personas. Internacionalmente, la dictadura argentina y la violación de los derechos humanos contó con el apoyo activo del gobierno de Estados Unidos en el marco de la doctrina de la seguridad nacional impulsada desde la Escuela de las Américas y el Fondo Monetario Internacional, así como la tolerancia de los países europeos, la Unión Soviética y la Iglesia Católica. Asimismo, en ese momento se instalaron con apoyo estadounidense dictaduras militares en todos los países del cono sur de Sudamérica, que coordinaron entre sí con Estados Unidos la represión por medio de una organización de los aparatos de inteligencia estatales denominada Plan Cóndor. En materia económica, la dictadura entregó formalmente los ministerios económicos a las asociaciones empresarias más conservadoras que impulsaron una política económica abiertamente desindustrializadora y neoliberal, con máxima expansión de una deuda externa. Tras algunos años de política conservadora que no rendía frutos reales y el uso de procedimientos represivos del Estado contra civiles, que incluyeron todo tipo de violaciones a los derechos humanos, hicieron que hacia fines de la década del 70, el descontento de la población y la falta de apoyo fueran en aumento. El triunfo del equipo argentino como anfitriones del evento de la Copa Mundial de Fútbol de 1978 calmó el descontento, pero solo temporalmente. Percibiendo un rápido ingreso en una crisis de poder, el gobierno militar decidió retomar una disputa de larga data sobre la soberanía de las Islas Malvinas, ocupadas por una población británica implantada en 1833. En este marco, el gobierno militar argentino decidió retomar las islas, acción que ejecutó exitosamente, dejando así declarada la Guerra de las Malvinas contra el Reino Unido. El hecho causó un fuerte eco en el país europeo, ya que justamente en el mismo momento, el gobierno de la primera ministra, Margaret Thatcher, también se encontraba en una fuerte crisis política. Entablar y ganar una guerra, era justamente lo que Thatcher necesitaba, y dispondría de toda la fuerza bélica que sea necesaria para volver a invadir las islas, incluso solicitando el apoyo de los Estados Unidos. Tal vez fue afortunado que la junta militar no sopepase este aspecto y que se cometiesen otros desaciertos que hicieron perder las islas en un ataque por medios convencionales, ya que el Reino Unido no descartaba el uso de armas nucleares para concretar sus fines. La derrota infligida terminó de zanjar la crisis del gobierno militar, lo cual condujo a la caída de la Tercera Junta Militar, y meses más tarde, la Cuarta Junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en la que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, quien asumió el 10 de diciembre de 1983. Los jefes militares fueron enjuiciados y condenados y muchos de ellos llevados a prisión en complejos procesos que se extendieron en el tiempo. La dictadura militar llamada Proceso de Reorganización Nacional fue la última, si bien entre 1987 y 1990 se produjeron varias insurrecciones militares denominadas carapintadas. Ninguna de ellas logró derrocar a los gobiernos democráticos. Espero que el video te haya ayudado a entender mejor toda esta parte de la historia argentina. De ser así, me podés regalar un pulgar arriba y suscribirte que me ayuda mucho. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.